Dos aspectos fundamentales, el primero hay que tener la capacidad de ofrecerle oportunidades a la gente a la gente hay que ofrecerle oportunidades y para eso es fundamental que los programas sociales regresen a los barrios lo dijimos siempre en campaña y la segunda es mano dura Norberto hay gente que no entiende con programas, que no entiende con nada y para eso tenemos que realmente tener la capacidad como institucionalidad y a la Secretaría de Gobierno le vamos a hacer un control político exhaustivo para que realmente podamos darle a la gente la tranquilidad de que pueda volver a las calles a transitar que si me siento seguro en este momento no, indiscutiblemente la ciudadanía está atravesando por un momento crucial donde la ciudadanía no se siente seguro hemos tenido un acercamiento con el comandante de la policía donde él nos menciona que el objetivo es que articuladamente podamos trabajar para mejorar la seguridad de los neivanos la seguridad está fatal, no se necesita ser un ingeniero de la NASA para saber eso pero no solamente la seguridad, creo que hay muchas situaciones en Neiva que necesitan realmente tener un avance y esperamos que esta sea la oportunidad Uy, lamentable, lamentable Norberto, eso por todos lados cuando uno iba a la reunión y aún ahorita que ahora que estamos ya elegidos como concejal dice bueno, concejal, el tema de la seguridad, ¿cómo lo vamos a manejar? tenemos unas propuestas ahí, yo creo que debemos de hacer un buen cordón de seguridad como yo siempre lo he dicho y lo decía en las reuniones Norberto e inclusive para el departamento también y es crear unos candados en todas las comunas en las entradas y salidas en los sitios con cámaras, ¿no? de seguridad conectadas a la policía para darnos cuenta allí en estos corredores cómo es, qué pasan y en dónde es que se esconden y de esta manera poderlos ir a capturar pero bastante, bastante, hace poco el 23 de diciembre una persona muy cercana, muy familiar lo atracaron a mediodía en un barrio de aquí del sur de Neiva y pues le robaron la moto y se informó a las autoridades no sé hasta el momento qué resultados hay al respecto pero de verdad que la inseguridad a mí hace unos ocho meses trataron de atracarme y entonces anda uno siempre como como prevenido, ¿no? de que le vaya a pasar algo con el tema de la de la inseguridad que hay aquí en Neiva